Porque tú ya me estabas esperando Un complicado corazón lleno de amor y deseos Siempre pierde la razón de si siempre se queda solito Un complicado corazón lleno de amor y deseos Siempre pierde la razón de si siempre se queda solito Un corazón vendido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, es lo más difícil de entender Un corazón vendido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, es lo más difícil de entender Un complicado corazón, te enamoras sin querer ¡Báilalo! Un complicado corazón lleno de amor y deseos Siempre pierde la razón de si siempre se queda solito Un complicado corazón lleno de amor y deseos Siempre pierde la razón de si siempre se queda solito Un corazón vendido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, es lo más difícil de entender Este corazón vendido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, es lo más difícil de entender Este corazón vendido, siempre se enamora sin querer De amores prohibido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, es lo más difícil de entender Este corazón vendido, siempre se enamora sin querer De amores prohibidos, es lo más difícil de entender ¡Que te lo dice! ¡Que te lo dice! Música